Música Hola, este es mi pedido de Fuller Campaña 5 Como ya les había mencionado en otros videos Ahora va a ser más pequeño Mis pedidos por que ya se acercan las vacaciones Pedí varios de estos de Hello Kitty Estaban en promoción para nosotras Precio Fuller Se los recuerdo porque Ya les he mencionado muchas veces Que el precio Fuller Es especial para las que vendemos Uno ya decide si Lo da al mismo precio Cosa que no estaría bien Si no hay que subirlo un poquito Para obtener una ganancia Pedí este Crema desmaquillante De jalea real Para probarla Aquí vienen las instrucciones Oh, ya recordé que me falta Perdón, es que no Este Pedí otra cosa Una maquinita La voy a dar toda vez Pedí varios Varios Labiales No, humectante para labios Esto que es Delineador líquido para párpados Los dos van a lineadores líquidos para párpados Esto los pedí para la local Este Este es Este si es un labial No, recuerdo exactamente el tono Dice Lápiz labial Red Rojo ahí dice Este es un humectante para labios Otro rojo ¿Por qué pide rojo? Yo creo que me equivoqué Orquídea Si yo creo que me equivoqué Dos, cuatro, cinco Oh, sí, acá está Pedí la maquinita Porque he leído buenos comentarios Este sistema de belleza facial y corporal Contiene un equipo eléctrico Cinco diferentes accesorios Para una rutina completa de belleza Vamos a ver Mira, qué bonito Mira, qué bonito Mira, qué bonito Tiene para limpiar tu rostro Bueno, no tiene pilas ahorita Creo que este es para limpiar el rostro Tiene, no sé Una esponjita Hay alguna que es para Para aplicar la crema humectante mejor Y este es como Para exfoliar Y este es Si mal no recuerdo Es para dar masaje Espero que sí Ahora por Si llegas a cierta cantidad Que en este caso Serían Mil cien En campaña siete Este te la puedes llevar Este cacerola Por ciento cincuenta pesos Y tú la puedes vender A ciento A trescientos pesos Perdón Es una arrocera Capacidad seis litros Aproximadamente Altura once centímetros Tapa de aluminio Y me Ah, me salta el perfume Ay, pero ya lo Me llegó este perfume también Este fue el Producto muestreo Entre más vendas Más ganas Ah, es que ya le tomé fotos Estuve haciendo videos Para mostrarles Los productos que tengo Ahorita Bueno, ya les había grabado Los videos Pero ahorita ya me están pidiendo Algunas cosas Porque tengo en promoción Que si compras De mi catálogo De Disponibles de julio Es Compras mayores a cuatrocientos El envío es totalmente gratis Así que ya me están pidiendo Unas cositas Y por favor En cuanto vean el video Si es que algún producto Les gusta Por favor Comenten Bueno, si pregunten Si aún no está disponible Porque como les comento Están Solicitándome productos Llévate este útil Lava fácil Ingresa a pedido C7 nacional Y trenceter Con la siguiente meta Ah No, dice Aquí está Por cuatrocientos noventa puntos Te cuesta cincuenta Setecientos cincuenta puntos O más Te cuesta treinta Tú lo puedes vender En ciento noventa Miren Se ve práctico No sé Para lavar calcetincito Ropa interior Miren Incluso para los trastes Empieza de verdad Vamos a ver un poco La hojita Esa es de las hojitas Más fáciles de llenar Solo aquí le pones la cantidad Aquí te viene La clave La página Entonces ya Tú solo tienes que poner La cantidad Llenar con tus datos Si quieres algún folleto extra Los folletos aquí Cuestan doce punto cero seis Creo que Le tienes que agregar Y va a esto Me parece que sí Bueno Estos no son importantes Estos son Solicita este paquete En la compra mínima De quinientos noventa y nueve puntos Y me estaban diciendo Que los puntos Bueno No sé si también aplica aquí Pero que Por ejemplo Yo les hablaba De los puntos Que hay un librito Donde puedes canjear tus puntos Y no es punto de venta O sea Si Por ejemplo Precio catálogo Quinientos pesos Perdón Aquí no te van a dar Quinientos puntos Te van a dar los puntos De precio Asesora Precio fulleré Yo no sabía eso Y ya me hicieron favor Aclarármelo Miren este paquete Cuesta Seiscientos cincuenta y nueve Te lo puedes vender A mil ciento cincuenta y tres Hay ofertas en perfumes Espero que no se me acabe La memoria Aquí hay perfumes Estos perfumes Están a dos por ciento cuarenta Este que me encanta Miren Están a dos por ciento treinta Y aquí está El perfume Que me llegó Estará en cien pesos En catálogo Está en ciento cuarenta Me parece El salvajeo blue Está en Cien Bueno para fulleré Sesenta y ocho Cobra a Cien gana Treinta y dos pesos Ahí son las Las muestras Cinco y dointa y nueve Y vamos rápido A ver Un poquito el catálogo Estos perfumes Son los que Me gustan mucho Este Me gusta El sweet Son para niña Pero yo los uso Cuestan treinta pesos Me gustan Los olores Veinte pesos Miren Están baratos ahora Treinta pesos Cuarenta Y bueno Por si se me llegara A terminar la memoria Me despido de una vez Miren Gracias por ver el video Bye Bye El tratamiento de Andrea ¿De la . ¿Alguna como Si se me catho Tienen tes ¿Por qué En Krajas Descubales Un instinto 움 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!